La Secretaría de Comunicaciones y Transportes adjudicó un contrato al consorcio integrado por las constructoras GAMI, IDINSA y Jaguar Ingenieros para la construcción del tramo 3 del tren interurbano México-Toluca. Víctor Ortiz, presidente de IDINSA, detalló que las secciones que construirán son la 2, 4, 5 y 7 del tramo Observatorio Santa Fe y corresponden a zapatas, pilas, columnas y carretales de la subestructura del ferrocarril. Fueron ayer dos fallos. Uno, el tramo que nosotros ganamos, y el otro que ganó Equiven. Terminamos lo que se llama, dentro del tramo 3 hay varias secciones. Ganamos la sección 2, 4, 5 y 7 del viaducto elevado del tren México-Toluca, tramo Observatorio Santa Fe. Y corresponde a la construcción de zapatas, pilas, columnas y cabezales de la subestructura del ferrocarril. Lo que pasa es que ya lo que sería la estructura superior, los prefabricados, las ballenas, llamámosle de alguna manera para poderlas identificar con lo que la gente más o menos ubica, las ballenas las construía otra empresa que ya tiene un primer contrato que es CAPSA. Sí, se decidió por parte de la Secretaría, tengo entendido, en el sentido de decir, había dos tramos con algún problema de interferencia, y lo que se prefirió fue concentrarlos en tramos específicos y dejarles todos los prefabricados de las traves. Entonces, así fue como se dividió, se saca concurso estos dos tramos, y resultamos favorecidos por un lado Equiven, con un tramo, y por otro lado a los otros como en consorciados entre Iza, Gami y Jaguar. Vamos a conseguir, sí, la sección 2, 4, 5 y 7. Mira, este, tendríamos más o menos un total de 2,263 metros. Hay una parte que llamamos Portal Oriente, que es donde está el túnel, donde el túnel rumbo a Toluca, tú ves ahora trabajando el túnel, del túnel hasta la caseta de la zona de Acopilco, son 760 metros, luego 528 metros más, luego pegaditos a la caseta de la Policía Federal, son 280 metros, y luego algo que se conoce como el Club Típico La Sierra, que son 695 metros. ¡Gracias!